Soy pintor de mañana, soy pintor de mañana, me dedico a pintar, frente así, o hacer letras y esas cosas así. Y de tarde sí, panadero. ¿De tarde o panadero? De tarde panadero. Antes de llegar a la gumería, yo veo que cruzan la camioneta, por la calle Paraná, y en la esquina hay un negocio, y estaciona ahí, pasando el negocio. Y bueno, yo vi que el hombre bajó, al hombre mal, discutía por teléfono, así. ¿Esta persona de la camioneta? Sí, sí, sí. Y bueno, sigo yo el trayecto, con mi perrito Tommy, que a veces me seguí para todos lados. Llego al kiosco, y en eso yo veo que el hombre, desesperado, con un ataque de nervio, que Gustavo le mandó un saludo, estaba así nervioso, mal, y aceleró la camioneta, digamos, así, asustado. Y yo cuando yo iba ya caminando, digamos, por la, no hay vereda, porque hay todo pasto ahí, ya se ve el portafolio. Entonces le hago señas con la mano así, y salí por el medio de la calle y le hago con los brazos así para el portafolio. Y bueno, no, ni ahí, viste que, bueno. Entonces llego hasta el portafolio, y yo dije, ¿qué será, no será, dinero? decía yo. Y yo me imaginaba, porque iba pesado, yo me imaginaba así que era plata. Estaba pesado. Estaba pesado, y tú así, o era ropa, viste. Se abría fácil, eran de esos que vos los prendías así, viste, con brochadora así, viste. Sí. Y bueno, cuando hago eso, lo miraba y lo volvía a mirar, y agarraba esos manojos así, y yo no, te lo juro, en mi vida yo nunca vi. Tanta guita, claro. No, esa plata no la conocía, además, si te digo, la verdad, yo. Ninguno creo lo que tengo. La plata que conozco acá es la de 100 pesos, pero dólares jamás en mi vida me agarró un ataque de nervio así. Y le decía yo, no, Dios, no me recompensé con esto, ¿no? No, pues yo soy un humilde trabajador, viste, no. Dije, no. Estaba tan nervioso. Y sigo, y sigo. ¿Vos, en ese momento, perdón, en ese momento hablaste con Dios, digamos, y le dijiste? Sí, yo le dije, mirá, Dios, está bien que me haya recompensado, pero así no, con esto no, le digo yo, no. Seguíme dando mi trabajo nomás, que yo, mientras vos me des salud, ya está, le digo yo, no. Contento con eso nomás, ya me conformo. Sí, yo llamo al 101. ¿Vos llamaste al 101, ya? Yo llamé, sí, al 101, desesperado, yo llamé al 101, más. Llamé una vez y me dio como que estaba ocupado. Me atiné a traerlo acá a la radio. O salí de ahí donde estaba, porque siempre andan patrulleros, y donde veía uno lo iba a parar, mirá, encontré esto acá. Pero no sucedió. Luego que yo te mandé el mensaje, que ponía que habría estado más o menos unos 20 minutos, media hora más o menos. Entonces, me venía para acá, yo, yo dije, salgo, me voy para la radio. En eso que yo salgo del campito, nuevamente, dejé todo así ordenadito, como estaba. Que salgo dirigiéndome a la calle Paraná, y paró, claro, porque justo yo quedé ahí, y se agarraba la cabeza. Lo conocí que era él, por supuesto, porque lo vi que... ¿Cómo que la persona, claro, vos me relatabas que era como la persona que estaba buscando dónde? Claro, exactamente, y esa persona, sin, viste, así, ni dudé, tome, esto es suyo. Yo me asusté, le digo, yo, claro, ando nervioso, y yo le hice señas, sí, le digo yo, y no, no. Y miró atrás, sí, es verdad, me dijo, pasó, llegué al mediodía, comimos el mediodía. Imagínate ese día comimos arroz, eh, video, video con milanesa, digaos. Sí, le contaba yo lo que yo entiendo. Y justamente tuve un problema donde yo trabajo, que el patrón se fue, y no pude cobrar. No te fue plata. Y justo en esa semana donde yo estoy trabajando, hasta que no termine el trabajo, no... Imagínate encontrar tanta plata, y, viste, pero no, yo dije esas cosas para mí no van. Bueno, todo pasó. No sé, viste, yo soy de esas personas humildes que el dinero que gane, lo hago trabajando, y, bueno, me doy los gustos, sí, y me como una pizza, o una tarta, o lo que sea, pero trabajando de lo mío, viste, sin esas cosas, no, viste. Por eso yo decía, no, Dios, no me recompense así, porque no te lo ya permitís. Dejame así como soy, nomás humilde, y así fue. Me dormí pensando en lo que hice, y me preguntaba si se viene en lo que hice, y me di cuenta que sí, pero igual, dormí bien, gracias a Dios, dormí tranquilo. Me llama Gustavo, porque, obvio, él me pidió ese número, me pidió la división de mi casa, ese día que yo lo entré con mi tío, y me dijo, él, esto no va a quedar así, dijo, yo, usted debe ser tranquilo, pero el hombre estaba nervioso. Me llama a las 20 horas, que tengo todo guardado, igual que los audios, agradeciéndome, el hombre, esa plata era, es un empresario, esa plata era para comprar las termas, que estaban entre Villa Alicia, San José, algo así me explicó. Y, este, me preguntó en qué trabajaba, le dije, como te conté a vos recién, este, le dije que estaba negro, que quería conseguir un trabajo en blanco, en algo, para tener una multa para mi hija, para mí mismo, y yo voy a cumplir 40. Y el hombre me ofreció, hasta cuando compré las termas, a que me llevan encargado así, y me dijo cuánto pretendé ganar por mí, yo te quiero poner en blanco, José me dijo, por el gesto y por todo lo que hiciste, este, me preguntó si tenía casa, si estaba alquilando, me ofreció comprarme hasta una casa, más allá de acá, este, al cual yo le agradecí, le dije que, que, o sea, le di las gracias. Te ofreció trabajo en blanco, te ofreció, te ofreció, perdón, José, te ofreció una casa, que vos, tengo entendido que ahí, le dijiste, medio que la rechazaste, te ofreció, decinos, un millón de pesos, aproximadamente. Sí, aproximadamente un millón de pesos más. Yo, de todo corazón, le dije que, que le agradecí un montón, yo me conformaba con, con que me lleve a trabajar ahí, de encargado de estar en blanco, con que yo tengo ya un recibito de sueldo y una multa para mi hija y para mí, ya estaba conforme, yo le dije, ¿viste? Yo le dije que, pero sí, el hombre se portó muy bien conmigo. Yo, de todo el trabajo me conforme, imagínate, Márcia, que mi madre está en blanco, para mí, más de esta edad que tengo, yo ya necesito tener un trabajito en blanco, mirá. ¿Vos sos nacido y criado acá, no voy allá? No, 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 yo soy nacido de Macián, Tres Ríos, estoy radicado acá hace 14 años, pero esa es la verdadera verdad, más allá de que se haya comentado a través de la red de muchos comentarios buenos y malos. El hombre, Gustavo, que después va a dar nombre y apellido, que me dijo que lo reserve, es un empresario, laburador como todo, y él ya nació ya con millones de pesos.